El panorama en finca 611 era desolador este miércoles. Muchas familias que viven en este punto del Cantón de Osa fueron afectadas por las inundaciones. Algunos que viven en alto lograron esquivar la tragedia, pero otros fueron presa fácil de la fuerza del agua que afectó viviendas y pertenencias. Así lo cuenta Ignacio Rodríguez, uno de los vecinos de la comunidad y que vivió de cerca la afectación. No pudieron ellos salvar nada de las pertenencias de cada hogar. Todavía yo medio salvé algo, pero los demás no han podido. Todos los de las casas bajas han perdido todo. Los que tenemos las casas altas aquí que son alrededor de la plaza salvamos algo, pero los demás no. Otro afectado es Isaías Quintero. Él perdió sus equipos de trabajo y su casa quedó prácticamente destrozada durante la emergencia. Fue una tragedia bastante fuerte, nunca he visto esto en ningún... No, nunca. Yo voy para 52 años y nunca he visto esto. Las otras inundaciones que han habido han sido un juguete. Ahora fue de verdad. ¿Qué perdió usted, señor? De lo que tenía en la casita, en la ranchita, hay bombas funigares y guarañas, bombas de espalda y todo lo que el resto de las casitas y la agricultura. ¿Y era con lo que usted vivía? Sí, señor. Plátano, todo está barrio. Ahí puede usted, vienen a tomar cámaras. Está como era esa plaza aquí, en Finca 6. Está todo barrio. Yo me siento abandonado porque este... y este otro compañero también, todos vivimos adentro y ya no han llegado. Estos vecinos de Osa tienen años de vivir en la zona y se atreven a colocar la llena, como la llaman, como la más grande de los últimos años, solo comparada con el huracán Juana en el comienzo de los noventas. Ahí hemos vivido llenas, pero no como esta. Esta llena anduvo unos dos metros y algo, ¿verdad? Y la prueba está, ahí está, donde llegó el agua aquí. Ahí está sucio, vea ahí. El huracán Juana y esta son las bravísimas. Esta más, todavía la bravísima. Porque de hecho, después dos metros cuarenta más que el huracán Juana, que fue el más fuertísimo en el 89. 23. Todas las cinco llenas hemos perdido. Ahí están mis muerdas, ahí va a ver, están todos, vean, nuevecitos. Ni se echa así, son nuevos. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Aquí no hay victoria. No hay victoria. Aquí se perdieron cosas como que la gente, quienes son las jupas, las pantallas, aquí mis celos, aquí mis cosas. Todo eso se fue. Si se salvaron una, están mojadas. Entonces siempre se van a destruir. El agua llegó hasta la parte alta de la vivienda, un claro ejemplo del poder de la naturaleza. Sí, perdí, no mucho, pero sí perdí lo que es este, cositas de la cocina y algunos artefactos. Pero lo que es refri, lavadora, todo eso lo pude trapar, los sillones. Verdad, lo más importante. Lo demás sí, se fue, se fue, se perdió. Y todo, como vuelvo y le repito, allá en la seis también, eso fue un desastre. Y toda la finca, ahora no es una, son todas. Antes era la uno y allá la ocho y la siete. Pero ahora fue arrasado, la doce que nunca se ha llenado, se llenó. Los vecinos de esta comunidad esperan más ayuda para salir adelante.